He llegado a una zona, que hay una ermita, que se llama Nuestra Señora de Bodijas. Esto es una zona de... parece un vergel. Hay mucha agua. Vienen ahí arriba de la montaña, hay manantiales, y aquí cultivan nísperos, aguacates, naranjos, limones, en fin, de todo. Pero esto parece que esté un poco... vamos a ver... Uy, veras. Esto parece que está abandonado. Hasta aquí vienen en procesión, según me han dicho, desde el pueblo de abajo. Desde por ahí abajo, que no se ve, traen una imagen hasta aquí arriba. Pero esto tiene pinta de estar, pues como se ve, un poco abandonado. Bueno, vamos a seguir.